En calles oscuras Sobrevives de ser Ser viento Ya viento Esta noche otra vez De noche Yo duermo fiel Y de noche Puede llover ¿Quién puede darle lo que necesita ese ser? Será un niño, un viejo, una madre ¿Puedo poderlo saber? ¿Entonces qué puedo hacer? Valora Lo que tienes ¡Vamos bien! 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 Muchas gracias ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien!